Tremenda caída que se da el yeso de la supuesta virgen que creen lo catóxico que era virgen. Ese día yo venía tranquilito cantando, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Y ellos se llaman por su cántico, pero de repente, como que el muñequito dijo, no voy a caminar. Hasta aquí llegó esta procesión. Hasta aquí llegó esa idolatría. Y ellos ven con nosotros a caminar y ¡pracatá! Se acabó la batalla. Se acabó el ritmo. O sea, la pregunta que yo me hago, la que yo me hago, y muchos también se la están haciendo. Si tiene tanto poder, si ese yeso es tan milagroso, ¿por qué no se armó de nuevo? ¿Por qué si ese yeso se le prende velas, se le lleva flores y cuántas cosas y que mucho alumbrado? ¿Por qué no se restauró? Es más, ¿por qué se dejó caer? ¿Por qué qué? Dice, dice, no, que qué, qué, qué. De la madre, oye. Nosotros como hijos cuidamos a nuestra madre. Si es verdad, es la madre de Dios ese yeso, ese yeso. El mismo Dios no había permitido que se mete ese rayonazo que se dio, porque eso no lo alman. Eso no lo alman ni porque le pongan coquino. Le pueden echar gota mágica. Le pueden echar cemento del blanco y cemento amarillo. Eso quedó desguabinado. Un desguabine tremendo que se dio esa batalla. Ahorita van a salir diciendo, no, que usted lo que se está burlando. No, entiendan. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que fue y a la cruz del Carvario, sacrificio vivo lo hizo Jesús. No fue más nadie. No más nadie lo hizo. Fue Jesús. Entonces, ¿quieren seguir ustedes con sus mismos asuntos? Ven con nosotros a caminar. Y ¡pracata! No quiero caminar nada. ¿Qué caminar de qué? Si me están llevando. Oigan, el que se ría de eso. ¿Qué batalla más grande? Pero un estrellón. Pero un estrellón. Un estrellón. Un estrellón de los estrellones que se dio. No puede decir que mañana no. Fue un estrellón. Ven con nosotros a caminar. No quiero ir. Me voy a caer. ¡Pá, cá, cá! Ponga la mirada en el subidón lateral.